del Estado de México, muy buenas tardes. Eduardo, buenas tardes a ti, a tu auditorio, y gracias por el espacio, y como siempre ya sabes, aquí atento a tu requerimiento, mi querido Eduardo. Mira, nosotros monitoreando qué es lo que está sucediendo en el Estado de México, revisaba hoy por la mañana las encuestas, donde pues ya te ubican en tercer lugar, ¿no? Al principio arrancaste con un cuarto lugar, pero va creciendo las preferencias de acuerdo a lo que marcan las encuestas, y sin lugar a dudas se siguen manteniendo en primer lugar tanto Alfredo del Mazo como Delfina, la candidata de Andrés Manuel López Obrador. Le preguntaba hace un momento a nuestra reportera en el Estado de México, a Gaby Hernández, que quién está repartiendo más despensas, porque se ha visto muchísimo por parte de Morena, y el regalo de Tinacos y otras cosas por parte del PRI, inclusive que ya están sacando esta tarjetita Monex para dar apoyos económicos en efectivo. ¿Qué estás haciendo tú? Mira, fíjate que como bien dices, hoy nos amanecimos con una grata sorpresa, donde las encuestas nos están generando ya una mayor aceptación. Yo no descalifico las encuestas, aquellas que me daban hace unos meses un dito, me decían, oye, ¿qué opinas? Pues yo las respeto, es la fotografía de un momento. Hoy ya me colocan más competitivo, yo sostengo que la ciudadanía va a decidir por quién vota a partir de las propuestas, y ayer tuvimos en el Zahualcóyotl, un evento que hace años no se llevaba en el Estado de México por parte del PRD, más de 100 mil PRDistas nos reunimos en el Zahualcóyotl para convencernos, salir y enfrentar a la ciudadanía y decirles que nosotros traemos la mejor propuesta, y ahí se está viendo reflejado, hoy estoy aquí en Ecatepec, en Ciudad Cuauhtémoc, una zona de gente valiosa, de gente buena, de gente con mucho valor para enfrentar las adversidades, pero en un ambiente de pocas oportunidades. ¿Y qué estoy haciendo yo, mi querido Eduardo? Esto, campaña de calle, ahorita estoy aquí en un mercado donde el 70% de los locales fue abandonado porque aquí cobran extorsión, entonces hay muchas necesidades, hay un grave problema en materia de inseguridad, y estamos visitando a los ciudadanos de frente, diciéndoles que aquí estamos y que no venimos con palabras, que hay hechos que nos avalan la gestión en materia de seguridad, y que en Zahualcóyotl dimos muy buenos resultados, que no acabamos con la delincuencia, claro que no, pero sí le dimos una disminución muy importante, y eso es lo que estamos haciendo. Y por la mañana que fuiste a visitar Colonia, no sé si estabas en Tecama el día de hoy. Hoy en Ecatepec. En Ecatepec, sí. En Ecatepec fuiste cara a cara, gente por gente, persona a persona, y les ibas diciendo sobre tu propuesta y les estabas entregando un panfleto o un tríptico, una cosa así, donde están tus propuestas. ¿Qué es lo que estás proponiendo? Mira, hoy día el Estado de México está padeciendo una grave crisis en materia de seguridad. El 91% de los mexiquenses hemos sido víctima de la delincuencia. Hoy la principal preocupación es seguridad. Mira, si tú no le garantizas a tu ciudadano seguridad, no puedes aspirar a que lo demás esté bien. Primero debes de tranquilizar el Estado sin descuidar lo demás. ¿Y qué estoy proponiendo? En el Estado de México, aplicar el modelo que me dio mucho éxito en el Zahualcóyotl. Y tiene que ver fundamentalmente con que la seguridad no solamente es un tema de policías y ladrones, es toda una recomposición del tejido. O sea, el que pasa por tu principal elemento o recurso humano, que es el policía, que le cambies la mentalidad, que le des un buen sueldo, que lo prepares, lo equipes, le des las garantías como ser humano de que su empleo le va a garantizar el sustento que va a llevar a su casa. Ya que hiciste eso, dale la responsabilidad. Y ya que tiene la responsabilidad, dale responsabilidades particulares. Yo dividí cuadrantes de cinco calles, de ocho calles o de diez, de acuerdo a la delincuencia que había ahí, y le decía, olvídate del municipio. Tú me vas a dar cuentas en estas cinco calles o en estas ocho calles. Y lo que pase ahí, te voy a reclamar a ti. Entonces tú ya lo vas evaluando. Y aquel que no sirve, pues se va. A más a eso, es recuperación de espacios públicos y alumbrado, todas las calles, cambiamos el alumbrado amarillo por alumbrado blanco, iluminación blanca. Hicimos casetas de vigilancia, transparentes, que las veinticuatro horas estaba ahí un policía con teléfono. Pusimos videocámaras. Tenemos un helicóptero. Imagínate que es exclusivo del municipio para vigilar desde arriba nuestro espacio geográfico. Nosotros hicimos redes vecinales. Una vez que el policía ya se ganó la confianza nuevamente de la ciudadanía, se hace un frente común para desterrar a los delincuentes. Cambiamos la imagen, rescatamos los espacios que estaban en manos de los delincuentes, los rehabilitamos, los iluminamos y los regresamos a los vecinos. Es decir, es toda una política... Disculpe, Eduardo, andamos en la calle. Sí, 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 no te preocupes. En el mercado andamos aquí. Juan Cepeda, entonces aquí lo que pretendes es replicar ya acciones que te funcionaron, pero ahora a nivel estatal. Así es, a nivel estatal. Y mira, esto no son palabras, son hechos. Es un modelo que nos ganó premios a nivel internacional. Aquí el CIDE, a ver, ¿quién pudiera cuestionar al CIDE, que es una institución de gran prestigio en materia de investigadores? Nos dio un premio a este modelo de policía. La Secretaría de Gobernación nos otorgó la mejor práctica policial, que significa que es un modelo que aplica como franquicia. Y que si funcionó en MESA, va a funcionar en Ecatepec, en Aucalpan, en Tlalnepantla, en Huitilucan, en Atizapán, en Ixtapaluca, en Chimalhuacán, etcétera. Probado, probado que esto funciona. Juan Cepeda, lo difícil aquí es tener una voluntad política. Obviamente, si tú llegas al gobierno del Estado, tendrías la voluntad política para implementar los sistemas de seguridad, pero obviamente necesitan también de educación y recursos económicos. ¿Cómo le harías? Mira, acabas de dar con el clavo. Primero, la voluntad política parte de quién es el responsable de la administración. Y así lo tuve. Y te voy a decir por qué. Yo mismo he sido víctima cuatro veces de la delincuencia, que me han tenido encañonado, robándome dos veces un vehículo, otra vez un dinero de un amigo que salimos del banco, que me pidió que lo acompañara, otro el simple celular. No, 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 que les vaya bien. Entonces, cuando tú ya viviste en carne propia, esos segundos, esa fracción de segundos, cuando pasa tu vida y que dices, no me mates, porque tengo familia, porque quiero seguir viviendo, cuando tú tienes esta responsabilidad, no puedes hacer caso humilde. Y después, solo no vamos a poder, ¿eh? Sí, porque además se da la impunidad, ¿no? Cuando llegas ante el señor autoridad del Ministerio Público, que te califica mal el delito, y por otro lado te pide dinero para que los agentes ministeriales puedan hacer la investigación, porque no tienen ni para la gasolina, pues se da uno de topes como ciudadano, ¿no? Y que no hay investigación, fíjate, mis dos vehículos que me robaron como miles de ciudadanos en el Estado de México, jamás los recupere, jamás, porque nada más todo se queda en letra muerta, y no hay una política de prevención y de investigación para detener a estos delincuentes. Pero te decía, solos no lo vamos a poder hacer. Yo me coordiné con la federación, con el Estado, y aunque me negué a firmar el mando único, porque esa es la puerta que muchos abren y eluden la responsabilidad, yo dije, no, a mí me interesa dar resultados, comprometámonos, veámonos cada viernes, y vamos revisando lo que hace uno, lo que nos deja de hacer el otro, y es la suma de esfuerzos la que nos permite enfrentar juntos a la delincuencia. Y una vez que ya te uniste con las instancias de gobierno, entonces con el ciudadano. Y los resultados se dan, Eduardo, de verdad que yo estoy entusiasmado, que es un gran reto el que tenemos frente a nosotros. Yo quiero asumir este reto como Luis en el Zahualcóyotl, para que los ciudadanos vean que se puede gobernar de manera distinta. Un problema gravísimo en el Estado de México, hace rato te lo comentaba, es la impunidad. Y esta impunidad se da con la complacencia, obviamente, de la autoridad. De llegar tú al gobierno del Estado de México, ¿meterías a la cárcel a los ladrones, a los delincuentes, a los corruptos, sean políticos de cuello blanco o de zapatos negros? Claro, a los delincuentes que están allá afuera y a los delincuentes que están adentro. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes desde cuándo se va forjando la impunidad? Desde que no rinden cuentas. ¿Qué hice en el Zahualcóyotl? Cuadrantes. Una vez que les resolví todo el aspecto humano, económico, etcétera, una vez que los consentiste, les das un cuadrante y le dices, ahora sí me vas a rendir cuentas. Y aquí me vas a demostrar que tú estás del lado de nosotros, del lado de los ciudadanos y del lado de los buenos. Y si no te dan resultados, es porque están teniendo complicidades con los delincuentes. Y cuando realmente están de tu lado, empiezan a dar resultados. Y cuando ya los exhibe y les dices, oye, aquí tú no me detuviste a nadie y tu comandante vecino del cuadrante vecino me detuvo a tres, cuatro delincuentes, se acaba la impunidad. Porque ya lo estás supervisando, ya le estás exigiendo cuentas y cuando ellos solo se exhiben, no te queda más que correrlos de una corporación que está urgida de resultados y de una ciudadanía que está ávida de que vengamos a gobernar para resolver los problemas, no para ahondarse. Fíjate que revisaba estadísticas de la Ciudad de México y veo que en las comandancias a los policías se les ponen cuotas de presentación y de detenciones. Esto no es fomentar la delincuencia y los actos de corrupción cuando se imponen cuotas. Lo ideal sería que no hubiera detenciones, porque cuando no hay detenciones quiere decir que el trabajo de prevención se está haciendo de manera adecuada. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Tú tienes el diagnóstico clarísimo. A ver, mira, acá cuando llego yo a Nezahualcóyotl, tenían una práctica de que mientras más detuvieras te iban dando puntos y te daban algo, ¿no? Bueno, pero resulta que a quienes llevaban era al indigente, era a las personas que están enfermas de alcoholismo y que pues estaban en la esquina tomando, ¿verdad? Y a esos se los llevaban. Y si no, los ciudadanos no le inventan un delito ahí para presentarlo. Sí, al que estaba orinando, etc. Entonces, bueno, llevar por llevar puedes llevar a muchos. No, calidad. Nosotros le dimos otro giro y dijimos, órale, a ver, yo prefiero que me traigas aquí un secuestrador, un asaltante, un robaautos, un extorsionador, a que me traigas un ser borracho. Entonces, se le cambia al policía el objetivo que va a ir a perseguir y lo empiezas a, le empiezas a dar la confianza para que empiece a discernir con un criterio propio de decir, a ver, que sean detenciones de calidad. A ver, y lo empiezas a involucrar incluso en la investigación, en desarrollar ese olfato para distinguir actitudes sospechosas que permita desarticular bandas. Oye, Juan Manuel, de llegar tú al gobierno, vamos a poner que los mexiquenses revisan las opciones que se están presentando de los demás partidos y te dan la confianza a ti y dicen, este va a ser mi gobernador. Juan Manuel, Cepeda, gobernador del Estado de México, ¿en cuánto tiempo te comprometerías tú a tener una policía honesta, bien preparada, eficiente, con capacidad de investigación y poder desplazar al ejército y a la marina que están haciendo funciones que no debieran hacer y restituirías el Estado de Derecho en el Estado de México? Mira, yo ya lo he venido diciendo, yo traigo ya más o menos las proyecciones. A ver, más del 70% de los índices delictivos del Estado de México se dan en toda la zona conurbada, en zonas que son geográfica y demográficamente similares a Nesagualco. Nosotros estamos calculando que en dos años, Eduardo, dos años, podemos reducir un 30%. Si alguien pensara que eso es poco, les voy a decir que el actual gobierno en seis años no ha podido disminuir ni en 10% de los índices delictivos de manera general. Yo te diría más aún, casi 90 años si no han logrado hacer nada. En efecto, después, en cuatro años, porque lo tenemos bien metido, en cuatro años poniéndole recurso, voluntad, exigiéndoles, vamos a estar hablando que en cuatro años estaremos por encima del 50%. En Nesagualco, en tres años tuvimos una reducción del 63%, 63%, eso no se logró en ningún municipio y nosotros, alguien me dice, oye, le dije, gobernar Nesa y dar esos resultados es todavía más difícil porque tenemos menos presupuesto, tenemos el municipio más densamente poblado de todo el país, 18 mil personas por kilómetro cuadrado, te imaginas que es eso y dimos resultados estando en el gobierno del estado con mayor recurso, con mayor tropa, con esta problemática concentrada, de verdad que vamos a dar buenos resultados. ¿Y cómo le vas a hacer para discernir entre las manzanas podridas y las buenas? ¿Y cómo hacer para quedarte con las buenas? Porque sin lugar a dudas en la policía estatal mexiquense deben haber policías ejemplares que han sido capaces de dar su vida y de poner en peligro su integridad física por los ciudadanos. ¿Cómo vas a hacer para rescatar todo eso ante la podedumbre que se está dando en los mandos superiores? Como ya lo hicimos en esa, mira, tú les pones retos en particular, cuando se dice todos, es decir, nadie, pero cuando tú le dices a ver comandante, a ver oficial, a ver policía, ya les aumenté el sueldo, ya los capacité, ya los equité, ya les compré patrullas, ya les pongo gasolina, ya no hay cuotas, ya no hay moches, ya no hay entres, ahora ¿qué crees? Ustedes, este grupo, me van a dar resultados en el CATTX y aquí nos organizamos, a ver, tú te vas a esta colonia, tú a este cuadrante, tú a esta región y ¿sabes qué? Me da resultados y evaluándonos, a ver, ¿no me estás ayudando? y ellos solos van a empezar a depurarse porque ellos solos se van a estar exhibiendo, aquellos que no den resultados ya no van a tener pretexto del sueldo, de los horarios, del equipo, de la capacitación, etcétera, y cuando no dan resultados, es muy sencillo, Eduardo, o están siendo omisos o están siendo cómplices y ante esas dos circunstancias no te debe temblar la mano para correrlos. Pues mira, sin lugar a dudas lo que hay que generar es un sentimiento de amor, primero, por el Estado, por el prójimo y por el bien de la sociedad y sin lugar a dudas con esos planteamientos que haces, ojalá se pudiera lograr una mejor policía, mejor seguridad, porque eso va a donar empleo y la economía en tu Estado. Juan Cepeda, si me lo permite, le vamos a estar dando seguimiento a estas semanas en las que vas a estar en campaña para que quienes nos hacen el favor de seguir y escuchar a través de nuestras redes y los espacios que tenemos en el punto crítico en el Estado de México estén enterados y tomen la mejor decisión si me lo permites. Por supuesto, Eduardo, y yo estoy siempre abierto, siempre atento, andamos en la calle, pero siempre el espacio disponible para cualquier duda y el agradecido soy yo además, Eduardo. Y te invito a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar sobre los temas que traes en tu agenda. Con todo gusto, con todo gusto, yo encantado y nuevamente reitero la gratitud y un fuerte abrazo a todo el auditorio. Muchas gracias, es el licenciado Juan Manuel Cepeda Hernández, candidato al gobierno del Estado de México. Mire, arrancó tarde por todas las disputas que había en el PRD de que si Alejandro Encinas quería, si Miguel Barbosa se mantenía, que si sí o que si no y arrancó tarde en un cuarto lugar. Pero ya remontó las estadísticas y se va acercando, y dice el dicho caballo que alcanza y pasa, gana. Y Juan Cepeda no es que sea caballo, pero mire, lleva muy buena carrera. Vamos a dar seguimiento a este tema, si le parece, nos vamos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas.